7.16 minutos de la mañana de vuelta con mucho más de primera página. Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, sigue con nosotros, diputado. Hubo una reciente decisión del TCJ declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento Nacional, dando respuesta, por cierto, a una solicitud de algunos diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que introdujeron esta petición en el año 2011 al Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, tomaron la decisión recientemente la semana pasada. Vamos a chequear lo que reseña el diario Últimas Noticias, que ya lo vamos a tener en pantalla sobre este tema. Dice que las decisiones de la Asamblea Nacional son ilegales por desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Dijeron desde la directiva del Parlamento que no van a acatar esta sentencia del TCJ sobre su reglamento interior y de debates. Y en el diario La Voz reseñan también declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Dijo, y cito, si hay un golpe parlamentario no saldrá petróleo de Venezuela. Diputado, ¿su opinión respecto a este tema? Mira, de verdad que puede opinar uno con cosas tan poco serias como las de ellos. Obviamente, nosotros no nos vamos a calar eso. No tiene sentido, no tiene ni patas ni cabeza que la Asamblea Nacional permita que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que ponga nuestras competencias. Están muy claras en la Constitución. Nosotros no estamos por encima de ellos, pero ellos tampoco están por encima de nosotros. Y yo quiero recordar que la primera dama actual, cuando fue diputada y presidenta del Parlamento, ella misma promovió un acuerdo de su Asamblea Nacional cuando tenía mayoría, en el que dijeron desconocer las decisiones del TSJ y todas estas cosas. Entonces, ese tipo de hipocresía y de doble moral que tiene el chavismo actualmente es lo que hace que precisamente la gente ya no crea en ello. Porque tú no puedes hacer una cosa hoy y luego cambiarte para otra cosa mañana. Eso no tiene sentido, nosotros nos vamos a respetar. Además, son magistrados, muchos de ellos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, son ilegales y son responsables de usurpación del cargo. Ahora, diputado, ¿no es al menos dicotómico el hecho de que si en el año 2011 se consideraba que, por parte de algunos dirigentes de oposición, que hoy, por cierto, algunos son otra vez diputados, consideraban que ese reglamento tenía artículos inconstitucionales y que eran inaplicables, ¿por qué no se reformó ese reglamento cuando empezó esta nueva Asamblea Nacional? Mira, Gabriel, yo te podría decir con toda sinceridad que es que nosotros no estamos en un momento normal. Yo no puedo pretender que esto es como la lucha libre, ¿sabes? Que estaban con el Jogan, que era bueno, y luego llegaba el enterrador y le echaba pimienta en los ojos, le ponía una silla en la cabeza, se la partía y tal. Entonces, vamos a jugar con la regla del juego, pero sin ser gafo. El reglamento actual que nosotros tenemos, que es el que usó Diosdado y toda esta gente durante tantos años, no lo hemos utilizado jamás para ni quitarles el derecho de palabra. Ahí no había una oportunidad en la que le hagamos cosas como la que ellos hacían y se ha utilizado. Y en todo caso, si lo vamos a reformar, que sea por iniciativa del propio cuerpo, que es lo serio que tuvo que haber hecho el PSUV, plantear, mira, queremos hacer esta reforma y uno lo estudia ya. Pero la verdad es que como ellos están como, ¿qué cosas? Acúsallo con tu mamá. Entonces, les aprobamos una ley y se dan para el TSJ. Les aprobamos una cosa y se dan para el TSJ. Les instituimos un ministro y se dan para el TSJ. Pero fíjense que, por ejemplo, ayer, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, que son muchísimos, diputados. Ayer se le dio el voto de censura, lo que implica la destitución de acuerdo a lo que establece la Constitución, al ministro Rodolfo Marco Torres. Dijo el presidente de la República luego en la noche que nadie va a destituir al ministro Rodolfo Marco Torres, que él no va a acatar esa decisión de la Asamblea Nacional y que, por el contrario, va a emitir un decreto, dijo, va a emitir un decreto para evitar cualquier decisión que implique sabotaje, lo que denomina el presidente de la República decisiones del Parlamento. Es un dictador que Maduro se quite la careta y diga al país que él no cumple las leyes y ya, listo. Mira, este juego se trancó, lamentablemente, Gabriel, y no fue por culpa de la oposición. Porque desde el día uno, que nosotros teníamos la esperanza de que la Asamblea Nacional iba a servir para resolver institucionalmente este tema entre los poderes públicos, el gobierno le dio una patada a la mesa cuando inquietó a cuatro diputados de Amazonas y hasta hoy siguen callados. Luego agarraron y fueron a caernos a mentiras a Aristóbulo Histórias a decirnos, a nosotros, al igual que el jefe de la fracción, nos dijeron, es más, no ellos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nos dijeron que el decreto de emergencia económica eran ocho días para ser discutidos y luego salen los malandros del TSJ a decir que no podemos negar el decreto porque tuvo que haber sido en los otros dos días. Entonces, mira, no nos caigamos a mentiras acá. Nosotros hemos tratado de hacer esto por la vía que es, ejerciendo las competencias constitucionales, pero tenemos una gente que se niega a aceptar la realidad. Entonces, si esas instituciones que están secuestradas le dan la espalda al pueblo, pues el pueblo tiene que darle el pecho a las instituciones para ir al frente y dejar muy claro que si ellos no respetan los votos o la mayoría del pueblo en las urnas, tendremos que hacerlas nosotros en la calle. Diputado, y lo que nosotros sí respetamos en el programa es la participación de la audiencia y el tiempo también. Steny Folivares ya está lista para presentar los comentarios. Adelante. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con Orlando Rosales. Diputado, le pregunta. Para el diputado, ¿no tienen temor de que el TSJ invalide el proceso de verificación de firmas? Bueno, cosas veréis, Sancho, ¿no? Uno no entiende realmente los límites de esta gente, pero no tienen ni patas ni cabezas. Ahora, insisto, entendamos que esto no es un tema legal ni jurídico, esto es un tema político. Solo habrá revocator este año si nosotros asumimos, los venezolanos, que así como tuvimos el poder para exigir y que se diera la planilla, exigir que sea el revocator este año. Contra siete magistrados, 25, lo que sea. Aquí el pueblo es el que se va a imponer a cualquier poder constituido. Otro comentario, otra pregunta de Stalin Centella. Por el bien de nuestro país, en una democracia y ante tanta contundencia en las firmas, no es mejor que llamen a elecciones. Claro, lo lógico es eso. Es que nosotros le hemos dicho, mira, lo sensato en este país sería que Nicolás Maduro asumiera un paso para la historia. Y uno no lo dice de verdad ingenuamente, porque es que, mira, en la Unión Soviética Gorbachev decidió dar un paso y abrió las puertas a la perestroika para que la Unión Soviética pasara a ser una... Bueno, dejara de ser el comunismo, etc. De Klerk, en Suráfrica, era un blanco racista también, creía en el apartheid, abrió las puertas y entendió que no podía dominar a Suráfrica bajo el esquema racista, permitió la salida de Mandela y logró un paso. Incluso se ganó hasta un premio Nobel por haber logrado una transición pacífica allá. Entonces, quienes están hoy en el poder, en el PSUV, ojalá haya gente todavía con sensatez, que sean fieles a lo que ellos han planteado del poder popular. Nada está por encima del pueblo. Y el pueblo ya decidió que quiere cambio. Y no solamente quiere un cambio de presidente, quiere un cambio de modelo. O sea, la gente no se va a calar, que es que se vaya maduro para que se monte uno de ellos, para que se den un autogolpe, para que se monten a no sé quién quién. No vale, la gente sabe que esto fracasó, porque es obvio. O sea, tú vas a la calle y tienes el problema de la luz, del agua, las medicinas, de la cola. Nada funciona en Venezuela, porque el modelo es equivocado. O sea, yo quisiera saber entonces qué excusa pueden decir ellos. Es decir, es que los gringos son tan poderosos que nos cortaron el agua, la luz, se robaron las plantas eléctricas, me enfrentaron paramilitares, se robaron la comida y las medicinas. Oye, por Dios, seamos serios. Ellos tienen que asumir que su gobierno fracasó. Este modelo es errado. Nosotros estamos dispuestos a construir un país de unidad en el que gente sensata que esté dentro del gobierno pueda ser representada y pueda representar incluso al pueblo chavista. Pero ya va con condiciones claras, respetando la ley y entendiendo que nadie aquí es rey y que todos tenemos que estar ajustados a la ley. Y la ley, por cierto, las hace la Asamblea Nacional basadas en la Constitución, no el Tribunal Supremo de Justicia, ni Maduro con un decreto. El señor Humberto Guerrero tiene la siguiente inquietud. Dice, ¿qué pasaría si el Consejo Nacional Electoral dice que no hay presupuesto para elecciones presidenciales este año? Lo mismo que pasaría si trancan por cualquier excusa sin sentido este proceso. Es decir, estarían abriendo la puerta a que todo el pueblo de Venezuela saliera en millones, estándote de millones, a la calle. Nosotros queremos que esto se resuelva de una forma electoral, queremos que se resuelva institucionalmente, porque es la forma en la que nos permite reconstruir más a Venezuela de una forma, bueno, sin traumas, y que le daba estabilidad política a este proceso, lo que le da legitimidad democrática. Pero el gobierno tiene que saber que ninguno de nosotros está dispuesto a aceptar que ellos bloqueen los caminos del pueblo y que nos vamos a quedar quietos. La amenaza de las armas nunca estará a nuestro lado, porque la violencia no la tenemos nosotros, ni el monopolio de la violencia, ni tenemos armas. Pero si tengan claro que este pueblo no se va a quedar quieto y que tendremos que asumir un proceso de desobediencia civil si llegase a ocurrir algo de esa naturaleza. Otra pregunta de Ivette Chirinos. Henry Ramos Ayub dijo a Maduro, dijo que Maduro le dijo a Lucena que entregara la planilla. ¿Eso no desestima la presión popular de la que usted habla? Bueno, pero es que Maduro no dijo lo de la planilla porque se levantó un día y le entró la Virgen María, ¿no? Fue porque entendió que había una presión que iba a darse ese día y además le sumas toda la crisis que estuvo el día anterior con todas las protestas que hubo en el Zulia, en Vargas, en Marquisimeto. Entonces, el gobierno creo que tomó una decisión adecuada y eso esperamos que sea lo que prive de aquí en adelante y entendieron que la válvula de escape a que esto termine en un problema de calle anárquica, que es distinto a la calle que nosotros queremos promover, es darle una salida institucional. Insisto, y lo mejor para todos en Venezuela y para todos los venezolanos, incluidos quienes creen en el gobierno y quienes están hoy en día en el gobierno, es que permitamos que el pueblo se exprese, más nada, que se expresen a través de los mecanismos que están en la Constitución. Por razones de tiempo, diputado, comparto con usted una última pregunta de Miguel González. ¿Qué hará la oposición para evitar que se genere una nueva lista, Tascón? Mira, en la parte de la ley de referendo es muy clara todo ese proceso, pero la verdad es que yo estoy absolutamente seguro que ya la gente dejó el miedo. Mira, la desesperación es tan grande que es como el chiste muy cruel, ¿no? Que el señor, que es una persona que no tiene ni brazos, ni piernas, ni nada, dice, bueno, ¿qué más quita la patineta cuando lo van a robar? ¿Qué le van a quitar a nuestro pueblo ya? O sea, si no hay comida, no hay medicinas, no hay electricidad, no hay agua. No hay nada, ¿vale? Entonces, ¿con qué van a estar amenazando ellos? Yo estoy convencido ya que la gente dejó el miedo, eso lo vimos en hechos, teníamos que recoger solamente 193 mil firmas, ya tenemos más de un millón, y la gente está absolutamente clara de que hay una posibilidad de resolver este conflicto en paz si es este año, a través de este proceso que estamos convocando. Nos quedan solo un minuto para despedirnos, diputado, y no lo quiero hacer sin antes tocar dos temas importantes rápidamente con usted. Ha recibido acusaciones directas en su contra por parte de la bancada del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional por aparentemente el uso de un carro superlujoso y costoso, aparentemente algunos favores de empresas privadas para este tema. ¿Qué tiene que decir? Este fue un año de carro del 2007 y la verdad es que la hipocresía del gobierno es tan grande. Primero, yo no tengo ningún problema en decir que en Venezuela ningún venezolano joven de mi edad tiene la oportunidad de comprarse un carro. Y los diputados que estamos en la Asamblea tenemos que estar a juro con carros prestados porque en efecto tenemos esta crisis. De hecho, el único carro que tengo yo que es compartido con mi papá está parado desde hace seis meses porque no es repuesto en Venezuela. Y además de eso, dejar muy claro que nosotros no ocultamos y le reiteramos desde aquí el reto que le hicimos al PCV. Vamos a mostrar todos nuestras declaraciones juradas de patrimonio porque estamos absolutamente seguros que ellos no tienen ningún tipo de moral para estar criticando a la bancada o a la oposición cuando ellos han sido los grandes responsables de la historia de el desfalco que hay en Venezuela. Se robaron los reales de la medicina, de los alimentos y de la electricidad. Y nosotros no tenemos ningún tipo de remordimiento, resquemor ni nada que ocultar y por eso somos abiertos con estos planteamientos. El otro tema que le quería preguntar y me tomo solo 30 segundos de más al equipo de producción. Ayer hubo un tuit que escribieron en la cuenta de Leopoldo López, lo escribió Lilian, pero era un mensaje que enviaba Leopoldo López. Vamos a ver si lo podemos tener en pantalla, por favor. Porque además sorprendió a muchas personas. Decía en el tuit, Quiero felicitar a Enrique Capriles, a Primero Justicia y así como a todos los que trabajaron para lograr la activación de este primer paso hacia el revocatorio. Lo escribió Leopoldo López en su cuenta de Twitter, arroba Leopoldo López. ¿Con esto se puede dar por finalizada algún tipo de aspereza o de divergencia que surgió en este camino entre voluntad popular y Primero Justicia? Sí, es que mira, Leopoldo, si algo ha podido ganar en la cárcel es tiempo para crecer, fortalecerse espiritualmente y mentalmente. Y él es el que más ha insistido dentro del partido a través de sus abogados y a través de Lilian y su mamá en que hagamos todo lo posible porque cualquier diferencia que exista quede ahorita de lado y pongamos por encima a Venezuela. Y yo creo que es un gesto de un gran líder y que de alguna manera a nosotros nos hace sentirnos orgullosos de trabajar en un partido como él y que por cierto, hoy Leopoldo está de cumpleaños y gracias a esa unidad también que se ha demostrado ahí vamos a subir también varios dirigentes en la unidad. Estará el propio Enrique, el propio Henry Ramos porque Leopoldo ha planteado en su derecho de que pueda visitar a las personas bueno, una lista de gente que pueda entrar. Si no los deja entrar el gobierno ya quedará claro que es mentira lo que ellos dicen. ¿A qué hora van a hacer esa visita? Ya vamos a subir ahorita en la mañana. Ahorita en la mañana. Perfecto. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros, Freddy Guevara, diputado de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!